Cámaras de la televisión española captaron una particular conversación entre Gerard Piqué y los niños que acompañaron a los futbolistas del Barcelona al campo de juego antes del duelo contra el Real Betis. Los pequeños se quedaron asombrados cuando el central catalán le informó a una niña que caminará con el argentino Lionel Messi hacia la cancha. Las imágenes se han vuelto virales en Youtube y otras redes sociales. En el túnel, Piqué se acercó alegremente a los tres niños que estaban adelante. Les dio la mano y los trató de entretener, según se ve en Youtube.